Ok, respondiendo al comentario de Cielo, sobre este video que hice la semana pasada, acá está el TikTok que dice, cuando alguien me trata mal, mi ego dice, pero ¿por qué me trata así? Se nota que no le importo y que no significo nada para esa persona. Esto es ego claramente porque el ego se involucra con cualquier situación que sucede ahí afuera. O sea, si es verdad que por ahí hay personas que te puedan tratar mal a ti, que te estén tratando mal a ti, a título personal, pero te están tratando así porque tú estás fungiendo en un espejo para esas personas y esas personas están proyectando algún tipo de carencia o frustración en ti. Tú te enganchas emocionalmente con eso, automáticamente tú les estás dando tu poder a esas personas y también estás prestandole atención a tu ego y tu mente rumiante va a empezar a creerse más historias relacionadas para alimentar a tu ego y tu ego tratar todo el tiempo de quedar bien, de verse bien, de que nadie vulnere su imagen personal. Todo eso es ego. El ego siempre va a tratar de compensar allá afuera todas esas carencias internas que tenemos, esos miedos que tenemos a que la gente pueda pensar mal de nosotros, a que la gente pueda creer que nosotros somos tal por cual y todo eso. En cambio, cuando operas en el ser, automáticamente cortas ese círculo vicioso de estar rumiando en tu mente. Lo que haces es que cuando ves que esa persona habla o se refiere mal a ti o algo, no te enganchas emocionalmente porque te das cuenta que eso no tiene nada que ver contigo, que eso tiene todo que ver con el mundo interpretativo de esa persona. Tú automáticamente te desapegas de todo ese comportamiento que no te corresponde, no te pertenece y no se lo estás comprando. Operar desde el ser hace que te vuelvas una persona incluso más compasiva porque te estás dando cuenta que esa persona está actuando en base a su manera de ver el mundo. Entonces empiezas a mirar con ojos de compasión. Ahora, si la persona allá afuera te dice algo y te duele, esa persona entonces está siendo un espejo tuyo y es momento de que tú empieces a sanar. ¿Y cómo es sanar? Es hacer tuya esa emoción que esta persona te trajo, agradecerle a esa persona, soltarla y empezar a trabajar en esa emoción e identificar la raíz de esa emoción. Esto es el trabajo de sombras, es un trabajo hermoso porque te ayuda a poder conocerte, es un autoconocimiento que te permite ir más profundo de ti y darte cuenta que este mundo en realidad es un mundo donde todos somos espejos de todos y que cada situación y cosa que pasa llegue en el momento correcto y perfecto y que al final, si estás en la frecuencia adecuada, vas a poder empezar a sanar. Y de verdad es el regalo más hermoso que te estás dando. Para mí es un regalo de amor incondicional. Miren que hasta los pajaritos cantan ahorita mientras lo digo. Es que de verdad es mágico.